Me gustan mucho las bebidas de color rojo, por alguna razón. ¡Salud! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alex Vila. Bienvenidos a una revisión más de Masterchef Celebrity. En esta ocasión, el episodio número 4, transmitido el 11 de septiembre. Este episodio estuvo muy interesante. La verdad es que hubo bastante tela de dónde cortar, aunque el episodio en YouTube está incompleto. Hice un en vivo, que si no lo han visto, se los dejo por acá en el enlace o en la i, para que lo vayan a ver. Está largo, son 5 horas, pero estuvimos platicando muchísimo sobre este tema de suposiciones, de por qué se quitó esta parte del episodio del reto de eliminación. Suponemos que es porque el patrocinador no quiso entrarle como a la onda digital, así que pues solo se quedó mocho el episodio. Igual, ya analizándolo, no nos perdimos realmente tanto, porque ya que llegué a esta parte del video, les voy a dar mis observaciones y mis opiniones. Pero bueno, sin más, vamos a comenzar justamente con esta revisión del episodio número 4 de Masterchef Celebrity. No sin antes recordarte que si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas a este canal. Por acá abajito está el botón para que te puedas suscribir. Y también puedes dejarme tu bonito like, también un comentario. Y de esta manera, así como compartiendo el video, me ayudas a que esta comunidad pueda crecer cada día un poquito más. Y de corazón por todo esto, muchas gracias. Hoy ando muy meji, porque justamente estamos en el fin de semana del Día de la Independencia aquí en México. Aunque el episodio siguiente es el que va a tratar de las cosas mexicanas en Masterchef, pues dije, vamos a ponernos en el mood. Y como esto sale el 15 de septiembre, pues miren, aquí andamos. Ya tengo los apuntes, de los cuales ustedes me ayudaron a hacer una parte, así que vamos a comenzar con esto, porque esta vez la cocina de Masterchef se vuelve cosa de niños. Pero antes de comenzar, los chefs quieren reflexionar sobre la última eliminación. Y les comentan que en realidad, quienes estuvieron a puntito de irse fue Alan o Carmen. Y si no fuese porque el chef Pablo se dio cuenta de que el campeado de Julio tenía mucha harina cruda por dentro, ese gran error le costó a Julio la eliminación y salvó a Alan o a Carmen de haber sido ellos los que se iban. También nos informan que Nadia no va a estar en este capítulo por motivos de salud, así que esperemos que se mejore pronto. Y llega el momento de este primer reto, que en esta ocasión nos trae la tercera caja misteriosa de la temporada. Así que cada quien tiene que elegir una caja y ahí se van acomodando a las estaciones. Deberán cocinar inspirándose en los platillos favoritos de su infancia. Pero como esto es Masterchef, evidentemente no van a cocinar los platillos de su infancia, sino de la infancia del compañero que les tocó dentro de la caja misteriosa. Y esto lo descubren al levantar las cajas. Maki cocinará para Alan una pasta con mucho queso. Carla cocinará para Carmen unas tortitas de carne o de papa con queso. Catorno va a cocinar para Mau un hígado encebollado. Ricardo cocinará para Marcelo y como no podía ser diferente, una hamburguesa. Y Marcelo va a cocinar para Ricardo unas enchiladas verdes con pollo. Alan cocinará para Alejandra Toussaint un arroz con leche envinado. Carmen va a cocinar para Arturo una milanesa de pollo y una milanesa de res con mostaza. Talina va a cocinar para Lorena unos camarones provenzales con zanahorias al vapor. Margarita le va a cocinar a Carlos Eduardo una sopa de papa con tacos de cáscara de papa. Y esta parte fue muy emotiva. Carlos Eduardo va a cocinar para Pedro un arroz con huevos tibios y un dulce de leche. Aquí no pasan a quién le va a cocinar a Alejandra Ábalos, pero después nos enteramos que le va a cocinar a Carla. Y le va a hacer una tortilla española. Lorena le va a cocinar a Alejandra Ábalos una sopa de fideo o caldo de pollo con menudencias de pollo. O patitas de pollo, depende de lo que ahí le agrade, ¿verdad? Aquí tampoco pasan a Gabito, pero luego nos enteramos que le va a cocinar a Gatorno, lo que parece ser merengue. Que al final nunca lo pasan, pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Mauricio le va a cocinar a Talina unos frijoles de la abuela con chorizo. Pedro le va a cocinar a Margarita un ogao con cilantro porque no le gusta el perejil. Y hace mucho énfasis en que quiere yuca frita. Y Alejandra Toussaint le va a cocinar a Maki. Y aunque no dijeron qué era, puede ser que sean como tortitas de carne. Vamos viendo ahorita en el episodio. Corren al mercado porque solo tienen tres minutos. Y aquí vemos cómo Alejandra Toussaint tiene la lista de ingredientes anotada en el antebrazo. Así que se me hizo muy astuto de su parte para que no se le pasara nada. Y comienza la cocinada. Aquí Ricardo nos cuenta que se va a aventar a hacer el pan en 45 minutos. Y si no vieron mí en vivo, ahí explico el por qué es una decisión bastante arquezgada. Que incluso para alguien con experiencia sería un riesgo. El que no tiene tanta experiencia haciendo pan, yo siento que la verdad es que tiene muchísimo mérito el haber querido hacerlo. Porque yo sé que le aconsejaron utilizar portobelos en lugar de hacer pan. Lo cual hubiese sido mucho más práctico, mucho más rápido y hubiese sido también algo rico. Pero él dijo, no, 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 yo quiero hacer mi pan desde cero. Y pues se aventó, se aventó. Y la verdad es que adelantándome un poquito lo hizo bastante bien. Yo estaba súper sorprendido. Pero ahorita continuamos con eso. Marcelo está haciendo las enchiladas y él menciona que como es un plato tan casero no va a meterle ningún riesgo. Que porque no se vayan a disgustar o que les vaya a parecer como que demasiado. Yo difiero bastante ahí porque siento que como les dije en el en vivo. Si se puede hacer una buena salsa verde, llevarla a un nivel muy, muy rico. Sin tener precisamente que cambiar como el camino hacia donde va, ¿no? Es algo tan sencillo como ponerle un poquito de espinaca, a lo mejor berros, no sé, unos espárragos. Algo que intensifique ese verde y utilizar a lo mejor diferentes tipos de chiles verdes. No nada más chile serrano. A lo mejor le puedes meter un chile poblano, no sé, un chilaca, un morrón, ¿saben? Como variarle un poquito, jalapeño por ahí. Entonces ya tendrías una salsa verde diferente. Le metes queso cilantro, le metes perejil, a lo mejor le metes, no sé, albahaca, ¿saben? De que se puede modificar y llevarla a un nivel un poquito más elevado. Lo pudo haber hecho sin duda. No lo quiso hacer, así que para mí eso le resta muchísimo. Marcelo también tiene que hacer la masa de las tortillas. Aquí está con las dos manos batiéndose por completo. Para lo cual yo siempre sugiero solamente ensuciarse una mano. Así agilizas mucho todo el proceso. Porque si tienes que de repente poner un poquito más de líquido, poner un poquito más de sal y todo, siempre te funciona tener una mano libre. Entonces trabajas con una mano y con la otra vas incorporando ingredientes. Y de preferencia puedes no ensuciarte ninguna de las manos. ¿Qué mejor? Así trabajas solamente con una raspa. También tienen batidora. Lo pudo haber hecho en batidora en dos minutos y ahorrarse muchísimo tiempo. Pero bueno, elecciones. Vemos también a Margarita partiendo mal las papas. Les está presionando en lugar de cortar. Eso es algo que ya les he hecho mucho énfasis. Pronto les voy a subir un video explicándoles cómo se utiliza cada cuchillo, para qué funciona. Qué les recomiendo para qué. Cómo cuidarlos. Cómo tener un buen manejo y evitar que se corten. Y bueno, todo eso. Así que si quieren ese video, apóyenme mucho con sus likes a este video. Maki va a hacer pasta artesanal. Y su salsa lleva un toque de crema. Y esta la agrega fría a una preparación que ya está caliente. Corre muchísimo el riesgo de que se corte esta crema. Porque lo que debió haber hecho fue temperar el lácteo. En este caso la crema, a la cual tuvo que haberle agregado un poquito de la preparación caliente. E ir mezclando con la idea de nivelar temperaturas. Para eso sirve el temperado. Para que las preparaciones estén como en una temperatura muy similar. No exista este choque de temperaturas y no se corte la crema en este caso. También vemos a Arturo sufriendo con la separación de la clara de la yema. Y es algo que es relativamente común. Es mucha práctica. Pero pues ahí va, la lleva. También menciona que si le cae una gotita de yema ya no va a subir. Eso es algo que se dice siempre en la repostería. No es tan cierto, pero mejor cuidar que no caiga nada de la yema. Aquí Pedro está cortando cilantro. Y yo les había comentado en el live que hay una manera correcta de cortar cualquier tipo de hierba fresca. Esto es solamente en dos cortes. Tú tienes que llegar a un corte fino en dos cortes. Eso no quiere decir que lo voy a hacer uno y dos. No. Sino que vas a cortar en un corte que se llama chifoné. Sacas como tiritas. Como con la cebolla. Sacas tiritas, luego las giras y sacas como el corte finito. Esas tiritas las conviertes en cubitos más pequeñitos. Que al final se va a ver como que finamente picado. Sin tener que estar partiendo. Y es que al hacer esto, lo que hacemos es marchitar nuestra hierba fresca. Y de esta manera pues va a quedar como negrita. Va a empezar a hacer algo que yo conoce como aguar. Que es como que suelta un liquidito. Y se empieza a ver muy mal. Pierde completamente la estética. Y el sabor también cambia. También Alan está haciendo un arroz con leche de una manera tan catastrófica. Que se va a ver muy reflejada más adelante en el episodio. Lo que debió haber hecho fue primero cocer el arroz con un poquito de agua. Como si fuesen hacer un arroz regular pero con exceso de agua. No queremos que se bata pero sí queremos que se cosa bien. Y entonces la primera cocción siempre va con agua. De esta manera no se quema la leche al hacer el arroz con leche. Entonces ya tienes la cocción obviamente con su azúcar, con su sal para potencializar sabores. Canela y lo que le quieras agregar de extra se vale. Menos la leche. La leche vaya que esté el arroz casi cocido. Aquí Mauricio no puede distribuir muy bien su chorizo y decide licuarlo. Lo cual me pareció acertado pero innecesario. Porque yo lo que hubiese hecho para también no solamente tener el chorizo más pequeño. Sino que una buena presentación es haberlo cortado en cubitos. Tipo un brunoise. A lo mejor hasta una macedonia que son cortes de un centímetro. El brunoise es de medio centímetro. Y de esta manera ¿qué pasaba? La cocción va a ser pareja para todo el chorizo. Se va a hacer mucho más rápido porque son cortes pequeñitos. Y además le va a dar mucha estética al plato. No lo hizo así. Prefiero licuarlo. Ok. Pero pues para mí es como... Tenías una oportunidad ahí y la dejaste ir. Aquí Carla está quitándole el filo al cuchillo. Porque siempre que arrastramos el cuchillo en la tabla para mover alimentos con el filo. Le estamos volando el filo. O sea se le está perdiendo el filo. Lo ideal sería girar el cuchillo y moverlo en la tabla. Es una manera ideal. Pero también está cortando bien. Es la primera vez que vemos en cámara como alguien está cortando bien. El cuchillo entra, da una curva y sale. Esto es cortar. Lo demás es presionar y eso se puede hacer hasta con un tenedor ¿saben? Arturo sigue con su merenque. El cual se ve muy bien montado. Está en un punto de nieve correcto. No sé qué pasó después y se le habrá bajado o algo así. Porque no lo vamos a volver a ver en todo el episodio. Así que díganle adiós al merengue de Arturo. Porque ya no va a salir. Maki está amasando su pasta fresca. Y recibe consejos del chef José Ra. Le comenta particularmente que le está sobretrabajando. Que tenga cuidado con no hacer eso. ¿Y esto qué significa? Cuando hablamos en repostería de que algo se está trabajando. En particular una masa. Es que aplicamos movimiento. Que estamos amasando. El movimiento genera calor. El calor activa dos cosas. Si es una masa leudada que tenga levadura. Pues activa la levadura. Y también activa el gluten. Que es la proteína elástica que tiene pues la masa. En este caso es una masa simple. Es una masa de pasta. Entonces lo que va a activar es el gluten. ¿Qué pasa cuando se activa el gluten y se sobretrabaja? Cuando trabajamos en exceso. Amasamos en exceso una pasta, una masa. Pues bueno cuando queramos estirarla. Se va a encoger. Esto que provoca. Pues que se pueda romper. Por un exceso de trabajo. Por haber llevado esta liguita que es el gluten. Que lo explico en el video en el live. Al límite y se puede reventar. O también que quede duro. Alguna preparación que estemos haciendo. Entonces debemos de cuidar. No sobretrabajar las masas, pastas, etc. Y también le comenta que no abuse de la harina. Cuando esté trabajándola. Porque puede llegar a quebrarla. Entonces si es importante cuidar esos aspectos. Al hacer cualquier tipo de masa, pasta y todo lo demás. Aquí vemos que Carlos está cortando zanahoria para su arroz. Pero esto yo siento que hubiese dado lo mismo. Si metes a zanahoria a un procesador de alimentos. Porque la estaba cortando tan mal. De una manera tan como casi casi que hace puré. Entonces como que no cuidó la estética. Ahí se nota clarísimo que no hay técnica. Y no es que tenga que tenerla. Yo sé que no son cocineros. Pero ya a esa altura de la temporada. En un cuarto episodio. Algo se te pegó ya. Al menos cuidas poquito más la presentación. Pero no lo está haciendo. Aquí vemos claramente lo que les comentaba de gluten. Como Maki está intentando estirar su pasta. Y la pasta se regresa. Esto es porque está sobretrabajada. El gluten está muy activado. Hay que dejar reposar. Tiene solución. Pero necesita mayor reposo. Entonces. Si yo me tarde más amasando una masa. O realizándola. Más tiempo voy a tener que esperar el reposo. Generalmente es el doble del tiempo del que te tardaste amasando. Así que. Pues mejor hacerla rápido. Dejarla justo en el punto. Y no tocar más. Y después seguir. Y si eres de manos calientes. Pues mejor trabajar con raspas. O con guantes. Para no transmitir el calor tan fácil. Porque eso también es un factor que sí interfiere con el resultado final. Aquí Ricardo nos cuenta que le está dando la fermentación correcta a su pan. Y yo me sentí súper orgulloso de él. Porque no creí que lo fuese a hacer. O sea. Generalmente si tienes poquito tiempo. Pues fermentas una vez. Pero aquí le estaba dando el tiempo. Porque tienes que fermentar. Tanto cuando está formada la masa completa. Como cuando ya confeccionaste tu producto final. En este caso los bollos. Entonces después de formar los bollitos que estaban súper mal boleados. Pero bueno. Se le va a pasar porque no tiene práctica. Eso del boleado influye en la forma del pan. Qué tan bonito va a quedar o no físicamente. Entonces pues. Siento que quedaron decentes. Así que vamos a dejárselo pasar. Pero estaban mal boleados. Y esta segunda fermentación va a ayudar a que el pan quede suave. Que no quede pesado. Es muy importante por eso que un pan tenga una doble fermentación. Aquí Carmen está ya friendo sus milanesas. Y yo siento que se ven bastante grasositas. Ahora. No estoy seguro que si sean las de Carmen. También hay otro plato que tiene esto. Así que puede ser el de la otra persona. Porque al final las de Carmen. Siento que les pasó como una servitualla o algo así. Porque se ven bastante bien. No se ven grasosas. Pero aquí. En esta imagen. Sí. Aquí Gavito nuevamente está cortando con un mondador. Algo que es mucho más grande que el cuchillo. Entonces siento que no me hace sentido. Y lo que hace es dificultarle el trabajo. En lugar de favorecerlo. Aquí Marcelo ya está pasando algo mal sus tortillas. Y la verdad es que le están quedando bastante gruesas. Lo cual para mí es más como una memela. Aquí lo conoceríamos como memela. Cuando una tortilla es tan gruesa. Pero aún así le inflan. Entonces creo que va por buen camino. Aunque yo veo la masa un poquito seca. Aquí de plano Alan está perdidísimo con el arroz. Pero perdidísimo. Ya se ve como en grudo. Pero al mismo tiempo tiene una textura como si no estuviese cocido. Es muy extraño como llegó a ese punto. Seguramente como solo lo habrá hecho con leche. Empezó a regársele la leche. A desbordarse. Entonces eso conflictúa y complica todo el proceso de cocción. Justo aquí vemos los portobelos de Ricardo. Como están ahí en caso de catástrofe. Pero no fue necesario usarlos. Así que eso lo va. Aquí vemos como el boleado de los bollos no está tan correcto. Se ven medio apachurrados. Un bollo bien boleado. Cualquier tipo de pan bien boleado. Tienes que presionarlo. Y que no pierda su forma. Que no se hunda el dedo. Que esté como apretadito en este punto. Porque cuando fermente se va a soltar. Y le comenta el chef José Ra. Que si no le va a poner nada a su charola. Porque pues si viene un pan. A veces no necesita nada. Si viene bien un poquito de harina. Y que no te arruine todo el trabajo que ya hiciste. Aquí la tortilla de Alejandra Ábalos. De plano no se ve muy bien. Parece de nuevo un omelette. Y aquí siento que meramente fue por lo que comentan en el episodio. Y que fue problema de que tenía poquitas papas. Porque se nota que ella sabía a dónde quería llegar. Pero no alcanzó a hacerlo por falta de recursos. Pero en intención está bien. Yo cuando estaba con el sartén. De que estaba con la chef Betty. Que hice voltearlo. Yo estaba de que. O sea rápido hermana. Hazlo así. ¡Tras! Porque si lo haces con miedo. Se te puede regar. Se te puede romper. Puedes quemarte. Entonces cuando tienes que voltear algo en el sartén. Es como de una. También con los pasteles. De una. Sin miedo. Entre más rápido mejor. Y luego lo regresó. En cuanto a técnica se me hizo bien. Y aquí ya están en los bollos de Ricardo del horno. Se ven bien. En cuanto a forma. Un poquito ahí se nota el boleado. Que no estuvo bien. Pero ya si te fijas mucho. Lo que sí es que están súper pálidos. Y esto no es porque no los haya barnizado. Porque se vio que los barnizó. Lo que pasa es que los barnizó. Antes de que fermentaran. Que hace esto. Que pues si tú barnizas en esta parte. Imagínense que barnizo aquí. Y de repente. Pues según para mí abarca ya todo. Pero mi pan crece. Entonces mi barnizado quedó solamente aquí. Tienes que hacer una segunda barnizada. Después de que fermente. Para asegurarte de que va a quedar perfectamente dorado. O si no. Esperarte justamente hasta ese punto para barnizar. Pero es con mucha práctica. Porque si barnizas muy tosco. Puedes ponchar el pan. Entonces pues sí. Es un poquito más de práctica. Pero pues ahí les dejo la observación. Alan aplica el palazo. Se mete semejante pala en la boca con el arroz. Espero que no la haya regresado. Pareciera que no. Porque se vio como la intención. Como de ir a la tarja. Pero bueno. Esperemos que no. No la haya regresado. Se termina el tiempo. Todos manos arriba. Y Ricardo grita. Soy una loba. Me dio muchas risas. Soy una loba. Y en esta ocasión. Nuevamente los chefs. Van a pasar a cada estación. A revisar los platos. Y eso tiene que suceder. En nuestra imaginación. Porque desgraciadamente. El programa no nos muestra. Todos los platos. Así que. Mucho de lo que voy a decir ahorita. Pues es nada más de vista. O sea. Uno ni sabe que tienen. Ni cómo se llaman. Ni cuál fue la historia. Pero bueno. Unos ni salen. Cof cop. Los merengues de Gabito. Y también van a pasar. A los tres mejores. Y a los tres peores. De esta cocinada. Para decidir. Quienes suben al balcón. Y quien se va directo. A reto de eliminación. Comenzamos. Con Carmen. Hizo las milanesas. Se ven bien logradas. Se ve que están crocantes. No se ven grasosas. Aparte le metió ahí. Como un pedacito. Ahí bonito. En la mostaza. Bien. En cuanto a técnica. Siento que estuvo bien. También la presentación. Estuvo un poquito más decente. La porción. También. Eso se lo debemos agradecer. Ya no nos sirvió. El buffet completo. Nada más. La porción necesaria. Siento que estuvo muy bien. Esa decisión. Siento que tuvieron una buena fritura. Un buen dorado. Le puso ahí un perejil frito. Que pues ayuda al montaje. Y da un poquito de crocancia. Pero pues ya. Ya se ha usado bastante. En esta temporada. Y ya los jueces le comentan. Que sí. Claramente mejoró. En sus porciones. En su presentación. Y le preguntan. Cómo lo hizo. Ella hizo un comentario. Que estuvo incorrecto. Pero nada más. Por la parte técnica. En donde dijo. Que había marinado el huevo. El huevo no se marinó. Más bien se sazonó. No. Se condimentó. Pero ese término como de marinar. Es otra cosa. Que ya les he contado en las revisiones. Pero pues sí. No. Es otra cosa. Pasan a Mau Mancera. Y aquí nos cuenta lo de los frijoles. Que le puse el chorizo. Y que eran de la abuela. Yo la verdad. Es que los veo bastante sequitos. Más como unos frijoles refritos. Que como unos frijoles. Pues caldosos. Ricos. ¿No? Como frijoles charros. Por ahí. La verdad es que. Estoy juzgando desde la ignorancia. Porque no tengo el contexto completo. Para saber. Si a lo mejor Talina. Es que los comía así. No pasaron esa parte. Entonces. Mi crítica en este caso. Se está quedando un poquito. Pues ahí. Rara. Él dijo que los hizo tal cual. Le gustaban a Talina. Así que vamos a darle. El beneficio de la duda. Pero en presentación. Estuvo simple. O sea. Estuvo bien. Como para botana. Como para poner un dip ahí. Pero simple. Y además. Siendo que le faltó. Hacer de que un totopito. Algo como para que. Talina pudiese comérselo. Más sabroso. Le dijeron que esta vez. Se arriesgó con su plato. Pero que le resultó. Pasan a Maki. Ella nos hizo una pasta. Con mucho queso. Y su salsa. Tiene un ligero toque de tomate. Pero pues tiene también. Esta parte de crema. A mí me pareció más. Como una salsa alfredo. Con un toquecito de pomodoro. Por ahí. Como una salsa rosa. Pero no lo especifican. No se sabe. Aunque a mí se me antoja bastante. Porque para mí. El queso y yo. Somos uno mismo. Wow. Aunque sí. Su estación. Estuvo bastante sucia. Toda la cocinada. Y aquí. Llega el chef Pablo. Y esto. Yo hice mi berrinche. En el live. Pero. Aquí yo quiero decir muy claramente. Y para esto. No necesito las notas. Porque lo tengo muy claro. Porque se me quedó muy grabado. No me parece que el chef Pablo. Haya ido intencionalmente. A probar. Algo que no estaba servido en el plato. Que le dieron a degustar. Es como si uno fuese a su restaurante. A decir. Ah, ¿sabes qué? Si me serviste esta paella. Pero yo no la voy a probar esta. Yo voy a probar la que está a media cocción. Que tienes ahí. O la que ya tienes de antier. Que está seca. ¿Sabe? Como que se me hizo muy grosero. Y poco profesional de su parte. Querer justificar que está probando algo. Para ver qué textura tiene. Cuando lo que te están presentando. Ya tiene esa textura. Que a lo mejor. Ella es la que está buscando. Para esa presentación. A lo mejor. Vio la pasta. Y dijo. Ay, no me quedó tan bien. Voy a elegir la mejor. La coloco aquí. Que es lo que sí me van a evaluar. Pero. Meterse con algo que no está presentado en el plato. Me pareció tan fuera de lugar. Que para mí. Él fue el menos de este episodio. Solamente por esta acción. Además dijo. Es para saber. ¿Qué voy a probar aquí? Pues pruébalo. Aquí nada más siento que está molestando. Pero al final. Le dicen a Maki. Que está rico pues. Pedro. Presenta. Su yuca frita con Ogao. Que estuve hablando con algunos de ustedes colombianos. En. En live. Y me dijeron que estaba un poquito seco. Así que yo también busqué imágenes. Sí se veía un poquito seco. Para lo que. Se suponía que estaba haciendo. Entonces puede ser una versión de. Como no sé. A lo mejor si lo vas a usar de relleno de algo. Pues ya no. No quieres que tenga líquido. Solo el sabor. Pero aquí sí siento que le hacía falta ese liquidito. Que contrastará texturas. La yuca me pareció que no tenía nada de chiste. Porque no se ven los cortes parejos aparte. Como que está todo. Pues al aventón. Y la presentó con una salsa cubana. Que en este momento no dijo que era. Pero después nos enteramos que es un mojo cubano. Que yo nunca lo he probado. Pero me dio curiosidad. A ver a qué sabe. Y también le comentan que estuvo rico. Y mandan a llamar a Alan. Con su arroz con leche. Y catástrofe. De verdad. Qué presentación. Primero tan feita. Yo siento que si ya tienes el arroz con leche. Pues a lo mejor en una copa hubiese quedado bien. La porción ahí es exageradamente grande. Como que ya era mero trámite pasar. Yo creo que él ni siquiera estaba a gusto presentando. Lo que estaba poniendo ahí a juicio de los chefs. Vaya. Ni siquiera le puso una hojita de menta. Una frambuesita. Algo que le diera un toquecito. Nuez. ¿Saben? Un algo. Algo lo hubiese puesto. Arándanos. Algo. Y pues sí. Se lo acabaron. Se lo acabaron en cuanto a críticas. Así que vámonos directamente con Carlos Eduardo. Él montó con muchísimo arroz. Los huevos estaban quebrados. Poco estéticos. Y le comentan que falta sal. Yo siento que justo en este plato. Si hacía falta un limoncito. Siento que me hubiese dado el toque correcto. Ponerle un poquito el limón al huevo tibio. En general. Esta presentación se me hizo muy simple. Y el dulce de leche. Se ve bueno. En esta parte. José Ra lo prueba directamente de la lata. Otra vez probando de algo que no está emplatado. No sé si es porque estaba no disponible su presentación. Porque tampoco la vi en la mesa. Pero pues sí. Probó el dulce. Que después le puso nuez. Me pareció pues un bonito detalle. Yo sugerí en el en vivo de esa semana. Justamente eso. Entonces siento que estuvo bien. Aquí Ricardo presenta su hamburguesa. Y el bollo se ve bien. Creo que eligió el más estético. Aunque su cebolla caramelizada estaba a dos de quemarse. Eso dos segundos más. Y ya era otra cosa. Pero pues parece que funciona con la receta. También le metió dedos de queso. O sea es que me sorprende todo lo que le metió. Porque cada preparación extra es un proceso adicional. Si bien tuvo tiempo mientras se fermentaba la masa. Pues tampoco es tantísimo tiempo. Entonces siento que hizo bastantes cosas para el poco tiempo que tenía. Y justamente por esa razón. Tanto él como Margarita. Siento que hicieron muy buen trabajo. También las papas de Ricardo se ven muy simples. Yo las hubiese cortado en cuartos. En medios a lo mejor. Después de hervidas. Sazonar muy bien al horno o en un sartén. Pero que tuviesen un poquito más de plus. Siento que se ven muy sin chiste. Muy insípidas. Y en el live de ayer justamente nos escribió Ricardo. Poniendo que le había puesto queso Gouda en medio a la hamburguesa. Por eso como que medio se perdía. Pero era justamente para hacerlo monchoso. Para hacerlo contundente. Y hasta la chef Betty le dice. ¿Sabes qué? Tienes que probar tu creación. Ven te voy a compartir. Porque pues está muy bueno. Así que para mí desde ese punto ya estaba destinado a subir al balcón. Aquí Marcelo con sus enchiladas ahogadas. Porque esa cosa estaba... Qué feíto. Qué feíto plato. Qué nula presentación. Él le echó la culpa a su pulso de maraquero. Esa presentación no tenía que ver con eso. Es más la técnica. Y las recetas que usó. Porque esa salsa verde parecía agua. De lo transparente. Y lo sin gracia que estaba. Siento que sí. Se fue demasiado a lo simple. Y aunque sí le dio de queso tatemada a los chiles. A los vegetales. Siento que no lo logró. Eso hizo que la crema se esparciera por todos lados. Que el queso ni se notara. Le faltó yo siento que a lo mejor un poquito de lechuguita. Como por no dejar. Sé que eso va más en las flautas. Pero pues ahí también se podría haber visto bien. No sé. El jitomato hubiera levantado un poquito el evento. También algunas rodajitas de cebolla. Que yo no soy fan de la cebolla cruda. Pero la mayoría de enchiladas siempre lleva su bonita cebolla encima. Y aquí también en el live les comento. Que se nota que la tortilla no estuvo frita antes de hacer las enchiladas. Porque no es nada más hacerla y ya como pasarla por el comal. O comprarlas ya hechas. Hay que pasarlas por una ligera fritura. Que es muy liviana. Solo para que se empape de grasa. Se caliente un poquito. Se vuelva flexible. ¿Esto para qué? Pues para que no se rompa. Y se vuelva impermeable ante el líquido de la salsa. Al final sí termina absorbiéndolo. Pero no se deshace tan rápido como las que ya tenía Marcelo ahí. Talina tenía que hacer los camarones provenzales para Lorena. Junto con sus zanahorias al vapor. Y aquí la zanahoria se ve bien feita. Bien grasosa. No sé. Como que no. Nada más no. Hasta los camarones no se ven tan bonitos. Como que no se ven tan estéticos. Aquí pasan con gatorno. Unas bolas gigantes. Tipo albóndigas con pimientos. Para mí este plato se me hizo tosco. Plano. Burdo. Sin chiste. La verdad es que no. No la dio. No está bonito. Ni siquiera puedo saber más. Porque ni lo pasan. Luego pasan unas tortitas de carne. Con salsa de jitomate. Y la presentación se veía bien. Un poco tosca. Como muy, 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 muy mal servida. Pero luego descubrimos que era de Ale Tussain. Para Maki. Y pues la verdad es que no hay mucho más que decir. Estaba bien. Pero pudo haberlo hecho mucho mejor. Para así tener chance de subir al balcón. Para mí no lo merecía. Pero estaba como en el camino correcto. Lorena hizo un caldo al final en lugar de la sopa de fideos. Que se ve bien grasosito. Y las verduras están bien. Pero están grandes para un tamaño de bocado. Entonces realmente no funcionan tan bien. Pero es un buen intento. Esto sí es un buen intento. Y también el pollo se pudo haber presentado muchísimo mejor. Otra presentación hubiese acertado más. Va a sacarla con sus tortitas de papa con queso. Queso parecía más un budín de papa que una tortita de papa. No tenía cuerpo, no tenía textura. Al verse medio grumosa también abusaba de la textura. Era medio raro y confuso. Siento que no fue tan buena idea meterle limón. Pero pues eso es a gusto de cada quien. Alejandra Ábalos con su tortilla española. Que la verdad se ve bien por dentro. Está muy sencillo. Pero las capas se ven bien. Siento que lo logró. Lo hizo muy bien. Margarita hizo una sopa de poro y papa. Con los tacos de cáscara de papa que se veían buenos. La tortilla medio gruesa. Pero para lo que estaba haciendo creo que funcionaba. De hecho funcionaba mejor. Como que lo mejoraba un poquito. Pero sí, es un detalle ahí que no se puede dejar pasar. Sí se antoja. La sopa se ve bien. No está grasosa. Pero la papa se ve un poco desprolija. No se cuidaron los cortes. Como que no es el fuerte de Margarita. Aquí van a pasar los platos que más les llamaron la atención a los jueces. Junto con la persona a la que le cocinaron. Porque ellos son los que ahora van a probar el platillo. Y dar como un veredicto extra a la opinión que ya tienen ellos. Así que pasa Pedro junto con Margarita. Y en general le dice que está muy bueno. Y pues que le gustó. Le gustó. Mau pasa con Talina. Y Talina le dice que están muy buenos. Que son frijoles cantados. Que los tienen que cantar porque están muy buenos. Ricardo pasa con Marcelo. Y Marcelo también le dice que está muy buena su hamburguesa. Que está rica. Carlos pasa con Pedro. Y a Pedro le gustó mucho. En la presentación final como que sí le puso ya las nueces. Como les comentaba. Así que bien. Aunque no estoy seguro de que las haya tostado. Yo espero que sí. Pasan Margarita con Carlos. Y aquí ya todo se vuelve un episodio de La Rosa de Guadalupe. A Carlos le gusta mucho el platillo. Y empieza a soltar las lágrimas. Y aquí ambos lloran. Pero justamente Margarita como que me conmovió muchísimo. Porque se notaba muy real. Muy transparente. De que realmente le estaba haciendo sentir muy bien. El hecho de haber llevado a Carlos a su infancia. Y jugar con esta nostalgia. Pasa Alan con Alejandra Toussaint. Y le dice que si bien su arroz no se parece al de su abuela. Pues al final la trató bien. Y la hizo sentir especial. Aquí la hacen de emoción. Para decir que al final Ricardo era el ganador de este reto. Y subía directamente al balcón. Pero también subieron todos los demás. Menos Alan. Los chefs consideran que ha sido una muy buena cocinada. Salvo por Alan. Así que lo mandan directito directito. Al reto de eliminación. Y le dan su bandil negro. Y con esto pasamos al reto de salvación. Para este reto van a trabajar en tercias. Y las tercias las van a formar los capitanes. Que en esta ocasión van a ser los chefs invitados. Que son ex participantes de MasterChef Junior. Y tenemos de invitados a Sarita. Alan. Esaú. Zoe. Y el pequeño gran Abel. Que ah como me identifico yo con este niño. Porque siento que él y yo somos muy similares a cuando yo era niño. Así me veía siento yo. Como en mi mundo. Ellos tendrán que elegir al azar a dos integrantes para formar su equipo. Y solo tres equipos se van a salvar. Así que tienen una mesa ahí con estrellas. Y los equipos quedan así. A Sarita le toca trabajar con Alejandra Tuzain. Y Carmen. A Alan le toca Arturo. Y aquí como que meten un rap. Y Gatorno. A Esaú le toca Carla. Y Alejandra Ábalos. A Zoe le toca Talina. Y Maki. Y al pequeño gran Abel. Le toca Lorena. Y Marcelo. Ahora los capitanes se tienen que poner un antifaz. Y pasar al frente. Para probar un platillo misterioso. El cual tendrán que replicar. Pero todo esto a ciegas. Así que les piden por favor que todos den la espalda. Y que pasen los pequeñitos a probar los platos. Con lo que ellos prueben. Van a tener que adivinar que platillo es. Y también que ingredientes van a necesitar. Y el proceso que van a llevar. Para lograr hacer lo más similar. El platillo a lo que ellos van a probar. El primero a pasar es el pequeño gran Abel. Y a él le toca un mole poblano. La verdad es que su equipo no confía tanto en él. Pero Abel es muy seguro. Pasa Zoe. Y le toca sopa de lima. Y al probarla hace cara como de desagrado. Yo creo que fue justamente el toque cítrico. Y aquí Tatiana está que no se aguanta la risa. Con las caras de Zoe. Pasa esa U. Y le toca un chilpachole. Que es como un caldo de camarón concentrado. Está rico. Y a él también le dan a probar. Y a tocar los ingredientes. Para que sepa exactamente que necesita integrar. Pasa Alan. Y le toca un encacahuatado de pollo. Que luego luego identifica. La verdad es que siento que es inconfundible el sabor. Y eso lo tiene muy tranquilo. Y por último Sarita. A la que le toca probar un mole de olla. Que ya confunde bastantito. A pesar de que le dan a tocar todo. De que el elote que confunde con una patita de perro. Y bueno. El chiste es que sí salió un poco confundida. De esta degustación a ciegas. Terminan de probar. Y todos pueden voltear nuevamente. Incluyendo los del balcón. Y ahora van a tener tres minutos. Para poder transmitir a su equipo. Qué es lo que probaron. Qué creen que estaba ahí. Qué no estaba ahí. Y todo esto. Que yo no encontré sentido en que les dieran tres minutos. Porque al final no es como que dijeron. Ah tienen tres minutos y ya no pueden hablar. Si podían hablar todo el tiempo. Mejor pues de una vez se hubiesen organizado. Se nota que Abel no es de mucho hablar. Que digamos. Y cuesta sacarle las palabras. Pero él está muy seguro de que van a ser mole. Zoe les comenta que sintió un caldo rojo. Como con tortilla. Y por esa razón se van. Por hacer una sopa de tortilla. Siendo que fue un gravísimo error. Partir así. Pero pues sí. Por esa descripción yo también hubiese dicho. Ah pues. Sopa de tortilla. Pero no tenía ni aguacate. Ni la crema. Ni el queso. Ni el chile. Como doradito. Entonces. Siento que sí. Le arregaron bastante. Con esta decisión. El Saúl detectó que es un caldo de mariscos. Yo siento que es inconfundible también. Y él les comenta que van a necesitar chile. Dicen. Yo confío en ti. Alan es el más seguro en cacahuatado de pollo. Que ellos solo se van a asegurar de tener todos los ingredientes que necesitan. Sarita no está muy segura de su caldo. Entonces empieza a decir que es un caldo con res. Pero con sabor a pollo. Pero saben. Medio raro. Total que van a tener tres minutos para ir al mercado. Y va a poder ir el capitán con uno de los adultos de su equipo. Yo tampoco entendí el por qué ponerles tiempo. Si al final les dijeron que el mercado iba a estar abierto. Como que no entendí. Pero todos en el mercado acelerados. También a la cocinada. Y el pequeño granabel relajado. Tranquilo. Fluyendo. Sereno. Alan y Gabito no encuentran el cacahuate. Y empiezan a comentar que van a sustituirlo por alguna otra semilla. Pero yo siento que se podría hacer si el plátano se llamase encacahuatado. Y aquí comienzan los 45 minutos que van a tener para esta cocinada. En la cual, como ya les comenté, van a tener el mercado abierto. Aquí vemos a Abel presionando los ajos para quitar la cáscara. Y lo está haciendo bien, pero da ansiedad que tenga el cuchillo así, ¿no? Y por otro lado, Talina casi se corta por hacer lo mismo. Siento que como no tiene tanta fuerza. Necesita golpear de una manera que pudiese ocasionar un accidente. Que bueno que no pasó nada. Pero bueno, así lo estaba haciendo. Y el chef José le intenta ayudar a Sarita a descifrar. Si llevaba algún chile seco. Eligió ponerle guajillo. Que siento que no fue la mejor elección. Si bien sí puede llevar. Pero algún chile como pasilla, ancho, hubiese quedado mucho mejor. Vemos a Alan sarteneando y lo hace muy bien. Mientras Gatorno está limpiando la piel de su pollo. Quitándole las plumas con pinzas. Para eso, hacer lo más fácil es tomar un paño húmedo. Y con eso lo arrancas y súper rápido. Aquí Marcelo puso a cargar al pequeño Granabel. Un molcajete que por Dios, pobrecito. Este niño parecía al pípila. Pero bueno, lo logró. Y por otro lado está Lorena haciendo la función de capitana silenciosa. Porque no le quería quitar la autoridad a Abel. Pero como Abel lo hablaba mucho, Lorena estaba resolviendo. Mientras que Alan y su equipo están súper serenos. Súper tranquilos. Ellos están muy confiados de que van por buen camino. Aquí yo creo que los vieron medio perdidos. Y dijeron, ¿saben qué? Que vaya uno de los adultos de cada equipo. Si es que así el capitán lo quiere. A probar el platillo original al que le tienen que hacer la réplica. Y del equipo de Abel pasa Lorena. Y ahí es cuando dice, esto no es un adobo. Porque ellos creían que era un adobo. A pesar de que Abel les dijo varias veces, no, es un mole. Pero tuvo que ir a conseguir chocolate. Y combinarle otros ingredientes. Para estar más cerca del sabor al mole que del adobo. Talina es quien pasa en el equipo de Zoe. Y decide que tendrá que llevar algún cítrico. Así que se van por el limón real. Y aquí Esaú se siente confiado. Así que no quiso mandar a nadie de su equipo. Por lo que le sigue la corriente Alan. Y tampoco manda a nadie. Y se suma Sarita que dice, yo también estoy muy segura de mi drag. Pero como que su equipo no estaba muy convencido. Y al final, pues si el capitán no quería, pues no iban a poder ir. Vemos como Maki está intentando disuadir a Zoe de hacer ciertas cosas. De una manera muy amable. Dándole su lugar a Zoe como capitana. Pero también como cuidando que al final es ella la que pudiese salir. Y este adobo mole que hicieron el equipo de Abel, Lorena y Marcelo. Se ve bien de textura. Siento que pudiese tener buenas reacciones. Alan se esmera en el montaje colocando cada cacahuate estratégicamente para que funcione. Y nada más quiero hacer la observación de que mejor los niños están haciendo su montaje con pinzas. Yo espero que les aprendan algo. Mientras del otro lado del espectro vemos como Ale Tuzain está acomodando todo con las manos. Tatiana ya la estaba contando pero no le hacían caso así que chifló haciéndose notar. Me dio mucha risa ese momento pero pues se les terminó el tiempo. Así que va a comenzar la evaluación en donde van a evaluar el platillo original versus la réplica que hizo cada equipo. Los primeros en pasar son el equipo de Abel con su mole poblano. Y aquí la textura del equipo se ve un poquito más densa porque ellos comenzaron haciéndolo como adobo. Y al final dejaron esa textura que a mí me gusta pero que sí se aleja poquito de lo que es un mole. Por esta misma razón es que se ve más rojizo ya que estaban tirándole primero a hacer un adobo. Que es más una mezcla de chiles que lo que lleva todo un mole. Porque siento que aquí no le metieron tatemado, no le metieron la tortilla quemada o el pan tostado. Y también la selección de chiles que usaron pues da este color. No quiere decir que esté mal, puede hacer un tipo de mole colorado por ejemplo. Pero les dicen que el de ellos está más rico. Pasa el equipo de Zoe con su sopa de lima, que no era sopa de lima. Con ellos no revelan el plato original hasta que prueban el del equipo. Claramente no se parecen. Además el de ellas quedó muy grasoso. Y siento que ni como sopa de tortilla pasaría por lo que les comentaba de que no tiene la guarnición. Del aguacate, la crema, el queso, el chile dorado. Y esto que es muy particular de la sopa de tortilla no la dieron. Pasa el equipo de Esaú con su chilpachole. Destapan el original y se notan claras diferencias. El color no es tan profundo. Aunque la textura se ve mejor en el de ellos que en el original. Le metieron hasta tostaditas de complemento y los felicitan. Y Carla se vuelve loca y le volea los zapatos a Esaú. Y el chef Oserra le pide un abrazo a Esaú. Pasa el equipo de Alan con su encacahuatado. Y este también se ve mejor. Tiene buena textura, buen color y buen montaje. Aunque ellos le critican la textura. A mí en lo personal me gusta más así. Como que un encacahuatado siempre me va a recordar algo con más textura. Como más rústico. Se queda muy terso. Siento que ya se va más al lado de un adobo. De un, no sé, pipián por ahí. Pero un encacahuatado siento que si bien es un tipo de pipián. Como que con textura se ve más rico. Y les dicen que también está mejor que el original. Por último el equipo de Sarita con su mole de olla. Que se ve sumamente grasoso. Aunque con mejor color que el del original. Y se nota que está frío. Y siento que esos caldos necesitan consumirse calientes. Para que se disfruten bien. Si no se siente como gelatinoso. Como una textura ahí medio rara. Que no es tan agradable en la boca. Pero pues es por el tipo de formato que tiene. Entonces tal. Igual no pudieron calentar antes. Pero bueno, ambos se ven fríos. Y pues les dicen que su carne está dura. Por el tipo de cocción que tuvieron. Y el tipo de corte que eligieron para su mole de olla. Llega el momento de la deliberación. Y suben los equipos de Esaú. Abel. Que cuando lo seleccionaron. Se emocionaron todos. Y Abel quedó como. Bien. Lo amé. Lo amé. Y también sube el equipo de Alan. Por lo que se van a reto de eliminación. Talina. Maki. Alejandra Tussain. Carmen. Y Alan. Que ya estaba esperándolas en el balcón. Aquí la calidad de las imágenes que voy a insertar. Van a cambiar un poquito. Porque esta parte de toda la masterclass. La cortaron del video en YouTube. Porque pues era un patrocinio con Alpura. Que al final me imagino que no quisieron pagar para estar en YouTube. O no sé qué habrá pasado ahí. Total que uno de ustedes. En el en vivo que hice. Me mandó por Instagram. Un link donde podría ver la versión completa. Pero está un poquito recortada. Y con baja calidad. Es lo que tenemos. Lo bueno es que no hay tanto de ahí. Pero sí les quiero hacer algunas observaciones. Para este reto de eliminación. Van a tener que seguir una masterclass. Para crear un lunch perfecto. Para ello. Tienen su lonchera enfrente. Junto con una canasta. Y les dicen que las abran. Esta masterclass. Va a ser impartida por el chef. Fernando Martínez Zavala. Y tendrán 60 minutos para este reto. 45 para la cocinada. Luego van a pausar. Y les darán 15 minutos para el montaje. Este tipo de retos. Se me hace más simple. Simple aburrido. Sencillo. Burdo. Como que sin chiste. La verdad es que ni ganas dan de reseñarlo. Pero bueno. Aquí ya estamos. ¿Por qué? Pues simplemente. La instrucción es. Saber seguir una receta. Lo cual sí. Puede tener su grado de complejidad. Pero. Pues es eso. Saber seguir una receta. Porque los van a guiar paso a paso. Sí. Todos van a quedar diferentes. Porque cada quien. Pero. No le encontré chiste. Van a ser una variante. De ensalada rusa. Y aquí se ve como el chef. No está cortando bien. Está presionando. Y sus cortes. No están siendo simétricos. Yo hubiese cuidado bastante. Esa parte de la estética. Hasta este punto. Llevan dos preparaciones. Una ensalada rusa. Y otra ensalada de col. Con crema. Aquí se ve como Carmen. Sufre con el mondador. Lo cual podría evitarse. Si utilizara un cuchillo tipo chef. Y aquí nos cuenta. Que tuvo un tema. Con su mano. Y su dedo. Y como que perdió movilidad. Y la entiendo un poco. Yo también tengo la movilidad. De este dedo. Que no puedo mover bien. Y cuando utilizo mucho cuchillo. Se me cansa. Y me empieza a doler. Porque no se puede doblar más que esto. La entiendo un poco. Pero si bien es un impedimento. Utilizando las herramientas. De la manera correcta. Evitaría mucho. Que se fatigara así. Aquí vemos como el chef. Está haciendo queneles. Con el puré de camote dulce. Que hicieron. Y terminan la cocinada. Y van al montaje. Esto nos lleva al momento paja. El momento que para mí. Tendría que haber hecho que Maki saliera. Pero que pues no fue así. Cada quien le dio como su toque al montaje. Podían utilizar refractarios. Tenían que tener como cierto criterio. Que estaba dando el chef. Pero pues terminan el montaje. Y ahora pasamos a la evaluación. El chef nos comenta. Que esta cocinada. Está inspirada en la cocina. Kaiseki. Que originalmente. Se componía de un menú vegetariano. Para acompañar el té. Es como la alta cocina japonesa. Que se enfoca en algo muy ceremonial. Por eso tiene como tantos elementos. Y la primera en pasar a evaluación. Es Alejandra Toussaint. Y en su lonchera tiene una nota. El montaje se ve ordenado. Se ve limpio. Siento que en presentación funciona. Aunque le comentan que le falló la sal. Y eso le baja muchísimos puntos. Porque pues por muy bonito que se vea. Si te sabe insípido. Pues no trasciende. Y el chef José Ra da el tip de que cuando utilicemos nueces o frutos secos. Se corten en porciones más pequeñas. Si se van a servir a niños. Ya que las loncheras estaban pensadas para un niño. Que yo cuando las vi con todo lo que tienen. Yo pensé que era para todo un salón de clases de kinder. No para un solo niño. Pero pues televisión. La segunda en pasar es Carmen. Y aquí todo se ve sumamente desordenado. Los cortes están disparejos. Están largos. Parece que le hicieron así a su bronchera. Antes de presentarla. Porque todo se ve fuera de lugar. En sabor le comentan que les gustó. Pero que no están todos los elementos que se pidieron. Y aquí ya Carmen se ve triste en los confesionarios. Y comienza a hablar un poquito más. De que se siente limitada. Y como que hay un momento ahí. De palabras de motivación y todo. La chef Betty la toma de las manos. Y le da palabras de aliento. Y bueno quedó como un momento emotivo. Sigue Talina. Y el de ella se ve ordenado. Pero los cortes poco simétricos. En general siento que lo hizo muy bien. Aunque sí el atún se ve un poquito ahí como desorganizado. Le dicen que cumplió con todo el reto. Aunque algunas preparaciones pudiesen haberse pasado de sal. Le toca el turno a Maki. Y ella tuvo una buena iniciativa. En cuanto a la decoración. De utilizar los elementos que utilizó. Pero no consideró cosas importantes. Como la higiene. Y que todo lo que coloques en un plato. Debe ser comestible. Y utilizó algunas cáscaras de vegetales. Que tampoco se veían tan bien. Solamente era una buena idea. No tan bien lograda. Y aparte metió lo de la paja. Que eso no sé por qué nunca se le ocurrió como decir. Esto es como si lo estuviera agarrando del piso. Y me lo como ¿saben? Y ese que utilizó debió haber llevado una cocción. Al menos para poderse consumir. Pero igual si está pensado en un niño. Pues tampoco. No sé. Siento que no iba por ahí. Y además los cortes de sus preparaciones. Estaban bastante grandecitos. Como que la mitad de lo que tenía. Hubiera estado bien. Y por último pasa Alan. Y es la primera vez. Que veo que hace un montaje decente. Yo no sé si alguien vino y lo iluminó. O algo pasó. Pero lo hizo muy bien. En cuanto a preparación. En cuanto a montaje. Tiene sus detalles. Como que tiene una zanahoria ahí. Con el tallo verde todavía. Los jitomates cherry. Que no se ven nada sazonados. Que pudo haber cortado en mitades o en cuartos. Y ponerles algo de sazón. Las ensaladas se ven con cortes muy grandes en general. La cual quedó gruesa. Pero si lo ves. De primera instancia se ve organizado. Se vea apetecible. Entonces lo felicitan por eso. Siento que si se merecía la felicitación. Lo hizo muy bien. Para mi gusto. Fue el mejor de este reto. Ya en la deliberación. Se despide el chef invitado. Y suben a Alan al balcón. Como el mejor cocinero de este reto. Mientras. Que luego de deliberar. Deciden que Carmen. Es la eliminada de este episodio. Aunque sinceramente. Yo siento que debió haber salido Maki. Nada más por el simple hecho. De haber puesto este elemento. En el plato. Se me hizo más grave. Versus tener un plato desorganizado. Como el de Carmen. Siento que era más grave. Utilizar la paja. Pero bueno. Es Carmen quien salió del episodio. Y así concluye. Esta revisión. Vaya que estuvo bastante intensa. Interesante. Hubo mucha cocinada. Mucha sorpresa. Mucha decepción. Ustedes díganme. Para ustedes. Quien hubiese salido. Y qué opinan. De las citas que les comenté. Como lo de la paja. Y cositas ahí. Detallitos. Que fuimos viendo. Durante el episodio. También recuerden. Que me pueden seguir. En redes sociales. Como Bellatronic. En todos lados. Facebook. Instagram. Twitter. TikTok. Así que por ahí. Andamos. Y también. Les agradecería muchísimo. Si me regalan. Su bonito like. En caso de que les haya gustado este video. También. Un bonito comentario. Ahí poniéndome. De que. Me gustó esta parte. Yo siento que me gustó esta parte. Díganme. Qué receta de este episodio. Quieren que recreemos. Y así comenzar ya. Con las recetas. En el canal. Para decirles. Cómo lo hubiese hecho yo. Qué versión hubiese tenido. Y si les interesaría. Que ese video. Fuese en vivo. Para poder ir solucionando. Preguntas. Durante el proceso. Nuevamente. Muchas gracias. Por haber visto este video. Si llegaste hasta acá. Coméntame. Un emoji. De. Coméntame. Un emoji de Chile. Y así sabré. Que llegaste hasta esta parte del video. Recuerda que mi nombre. Sigue siendo. Alex Vela. Y nos vemos. En el siguiente episodio. Bye bye. Chau. 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 Chau.